hola hola chicas qué tal bienvenidas nuevamente a este su canal el día de hoy les traigo un boxing de un pedido en esta ocasión es de la marca cermat si voy a estar iniciando a vender o más bien ya inicié a vender la marca cermat espero que me vaya muy bien les confieso que este primer pedido la verdad es que si me costó bastante como que lo aceptaran el catálogo ya que están acostumbrados al menos en mis clientes de por aquí a que siempre les muestro el catálogo de arabella entonces pues los costos y son un poquito más elevados y les costó algo pero bueno les digo espero que me vaya bien con esta marca la verdad es que yo inicié a vender porque varios de sus perfumes me llaman la atención y pues bueno aquí se los voy a estar mostrando porque fue principalmente por lo que inicié con esta marca y bueno no se diga más aquí tengo la caja de ser mat y lo que voy a hacer es que la voy a abrir de la parte de abajo ya despegue un poquito la cinta porque si es más fácil abrir abrirla de la parte de abajo ya me lo han dicho pero ya saben a mí me gusta ser desobediente no es cierto no se crean a veces se me olvida pero hoy les voy a hacer caso y de hecho pues ya aquí está se las muestro ya saben una vista general que en mis vídeos eso nunca falta y vamos a comenzar a mostrarles las cositas que vienen por aquí espero que este vídeo chicas les guste mucho porque yo estoy encantada y ya quiero ver las cosas que vienen ahora sí vamos a comenzar con este unboxing de pedido de ser mal lo primero que viene aquí o que aquí salta a la vista son estos body mist o lociones corporales como ustedes los conozcan este es de la colección de list se llama candy apple si puedo chicas les voy a estar dejando un acercamiento o unas fotitos para que ustedes distinguen mejor aunque se los voy a mostrar la imagen en el catálogo de estos pedidos chicas así porque venían en promoción venían en promoción y aquí la promoción dice comprando un producto de la página 2 a la 7 llévate un refrescante corporal por 40 pesos y pues yo lo que hice fue adquirir dos fragancias de las que ahorita les voy a mostrar y por eso fue que pedí dos de estos porque uno obviamente me lo voy a quedar yo y el otro y pues lo voy a poner a la venta con un costo más elevando elevado porque aquí les quiero comentar chicas que al menos lo que ya estuve checando ahorita en mi factura que viene también aquí en la caja por acá viene a ver déjenles muestro mi factura vean la factura viene algo así y bueno lo que yo ya estuve checando aquí ahorita en mi factura es que en estos productos que dicen a promoción el precio te llega tal cual o sea este yo si si me lo hubieran pedido yo no tendría ganancia porque me lo están cobrando al mismo precio que como viene en el catálogo entonces bueno yo voy a aprovechar que pedí dos y uno lo voy a dar más caro y el otro pues es mío entonces ahí ya no hay ni pérdida ni ganancia pero ese es mío voy a destaparlo ahí vean qué fácil se le zafó el acetato que traía aquí encima o el plastiquito y voy a ver qué tal huele ay huele bien rico pero este aroma yo lo conozco se me hace conocido vamos a ver qué tal ay en la salida huele más rico huele a vainilla ay pues sí sí huele muy rico chicas bastante dulce de hecho a mí los perfumes me gustan dulces sí un tanto empalagosos y ya vi a cuál perfume se parece de hecho me está echando ojitos ese perfume y después les voy a estar haciendo una comparativa espero yo pero huele bastante rico chicas porque en la imagen del catálogo trae como un algodón de azúcar entonces por eso me dejé guiar y dije sí sí lo pido miren no no es cierto no es un algodón de azúcar es una manzana caramelizada y bueno les digo que de este pedí dos así estos dos otra loción esta sí me la pidieron esta es de de su línea body breeze este se llama explosión tropical este me lo pidieron y bueno este pues no lo voy a poder abrir pero vienen de muy buen tamaño y como que el diseño de la botellita me gustó mucho me llamó la atención otra cosa que viene aquí que fueron las culpables de que yo iniciara ahorita en esto desarmar son estas esta se llama sweet cherry and chocolate viene así y pues lo voy a destapar porque lo quiero oler y quiero ver qué onda con este perfume tengo como que altas expectativas sobre estos perfumes de Zermatt ok ya pude sacar el perfume porque me costó pero aquí está chicas la botella está sencillita pero está bastante bonita y vamos a ver qué tal aunque creo que la tapita se le zafa si como que la tapa no le embona muy bien vean se le zafa muy fácilmente o el atomizador no viene bien no sé vamos a ver vamos a ver qué tal huele huele prácticamente a lo mismo que el body mist o la loción corporal pero huele rico tiene un aroma bastante dulce muy rico y pues como les digo por estas fragancias fueron por las que me quise meter a esto desarmar y pues ya les estaré contando más adelante qué tal me va porque les digo que realmente si me gustó algo pues sí algo de trabajo para que la gente como que aceptara la marca de hecho a toda la gente que les mostraba los catálogos me decían es marca nueva y yo no pues no está nueva pero vamos a empezar a trabajar con ella a ver qué tal me va otra de las fragancias que viene aquí nueva en el catálogo es esta que se llama sweet cupcake y esta chicas está hermosa no me dejaron mentir desde el empaque está bastante bonito y vamos a destaparla a ver si está no se pone sus moños y me deja abrirla fácilmente pues ya la puedo destapar aquí está chicas es un envase en forma de cupcake y en la tapa tiene una fresita vean qué bonita está bastante coqueta el diseño y vamos a ver a qué huele chicas creo que ya se me saturó la nariz tantos aromas pues también huele rico pero siento que no está como tan empalagosa como las otras y si definitivamente huele a fresa y bueno pues también ya les estaré contando más adelante pero de verdad que esta me llamó tanto la atención por el empaque que no me quise quedar con las ganas y por eso fue que dije no esto yo lo tengo que aprovechar entonces pues lo pedí y vamos a ver también qué tal me va a pedir de fragancias o de perfumes también pedí este set que es de Betty Bob vean viene muy bonito nada más que desafortunadamente ahí se va a reflejar bastante por la lamparita que tengo ahí pero acá se los muestro en el catálogo cómo es que viene la imagen se supone que es una una mini fragancia pero pues ni tanto porque viene de 30 mililitros y trae un crayón aquí está el set incluye la fragancia así y el crayón por solo 100 pesos y este estuvo bastante bien me gustó mucho y pues ese no lo puedo sacar porque no me lo pidieron yo lo pedí pero pues lo quiero vender entonces pues no lo voy a sacar de no lo voy a sacar del estuche así como viene porque viene bastante bonito llama mucho la atención y de eso lo que estoy checando es que igual chicas es lo que les comento que de este tipo de promociones que vienen en el catálogo espero que ahí se alcance a enfocar creo que ya enfocó un poquito mejor no, no quiere bueno por aquí viene en el catálogo cuesta 99 no venda y bueno pues aquí también me viene a mi en ese precio entonces yo lo que puedo hacer es darlo un poquito más caro para obtener algo de ganancia pero les digo que está bastante bonito y ya saben ya se viene 14 de febrero entonces pues quiero aprovechar y aquí les muestro mi primer error en el pedido según yo metí mi pedido y lo revisé que estuviera bien y metí mal una clave y pedí este perfume sólido o fragancia sólida que también es de Betty Bob y bueno pues yo lo que quería era un un perfume si de Betty Bob pero no el que viene en fragancia sólida yo quería este de aquí y pedí este ya ni modo pues ya que se le hace fue a final de cuentas error mío también pedí este body fresh que este es de kiwi según por lo que he escuchado las fragancias de kiwi a mucha gente les gusta mucho porque son muy frescas a mí no me gusta tanto el aroma a kiwi pero lo pedí porque en esas páginas igual venía una promoción de que si pedías algo así bueno algo de la página de dos páginas este te salía más barato entonces este me lo pidieron y dije bueno para aprovechar el precio pedí este este es un pedido también es un desodorante que dice que es unisex y viene en barra y pues les digo que este lo pedí espero que lo venda yo supongo que sí ya lo puedo destapar y sí de hecho no el aroma a kiwi a mí no me agrada mucho pero ya sé que haya gente a la que sí le gusta mucho entonces pues ahí aproveché saco el producto a como me lo pidieron y yo saqué la fragancia o el body fresh también me estuvieron pidiendo estos sí son pedidos dos delineadores para ojo que son de cajal me parece que es como el ingrediente estos vienen como en forma de crayoncito vienen así como vienen ilustrados en el empaque estos traen un costo de 100 pesos y bueno yo solo espero que salgan bien porque o sea que funcionen muy bien porque les digo que mucha gente no conoce esta marca entonces lo que quiero es que la conozca pero que tengan muy buenas referencias y que les vaya muy bien con el producto para que así yo también siga vendiendo y pues estos dos son pedidos esta también me la pidieron es una máscara fortificante y de volumen extremo que se llama luminos luminos reflex es esta esta viene en dos pasos ay bueno ya ni se las mostró muy bien es que en realidad se refleja mucho porque como trae como un plastiquito protector no se alcanza a ver muy bien pero en el catálogo viene hasta en la parte de acá atrás y esta es la que me pidieron viene en dos pasos y el paso uno es fortificador el paso dos es volumen intenso y ya por último al meter mi pedido me comentaron que en base a lo que yo pedí pues salía en promoción esta crema corporal con aceite de toronja y pimienta brasileña es esta chicas por ochenta pesos más yo la adquirí y viene bastante grande es de doscientos gramos dejen sacarla este no es pedido les digo que esta me llegó bueno más bien esta me la ofrecieron de momento al meter mi pedido y dije bueno si vamos a pedirla se supone que este es como para sudar más o eso fue lo que leí en el catálogo miren ya la encontré aquí en el catálogo viene en la página ocho y aquí dice fórmula con ingredientes naturales como aceite de toronja y pimienta brasileña que ayudan a promover la sudoración durante el ejercicio que buena falta me hace verdad y pues ya me la voy a estar quedando para probarla y para ver que tal me va con ella y pues prácticamente eso es todo de mi pedido chicas ya saben que este tipo de videos los hago más enfocado a los productos pero bueno aprovechando que ya estaba aquí sentada pues quise hacerlo así ya viene vacía mi caja solamente viene aquí adentro un folleto que este es el comunica aún no sé muy bien para qué sirven los folletos pero bueno la chica que me ingresó es muy amable y pues espero que despeje mis dudas aquí vienen varias cositas creo que algunas promociones y cosas así como cosas que nos interesa saber a las que vendemos a armar entonces pues ya estaré viendo que tal ah y por cierto también me llegó este buen monchito de bolsas vienen bastantes bolsas vean para que yo entregue mis pedidos así como que bien bonitos en sus bolsas vean voy a sacar una para mostrárselas yo no sabía que la marca Cermap les daba bolsas a las chicas para que entregaran sus pedidos pero vean qué bonita y la verdad es que pues sí es como que un detalle que le da un plus al momento en que tú das tus pedidos no los das nada más así como que ten ahí está tu pedido se ve bastante bonita pues este detalle y pues eso es todo de mi pedido chicas espero que les haya gustado ya no estaba acostumbrada como que a darles la cara tanto cuando les hacía un unboxing de algún pedido pero espero que ya en estos siguientes videos pues ya sean así y ya no nada más les muestro la caja y mis manos y bueno pues ya es todo chicas espero que les haya gustado que les sirva y pues creo que nada más nos vemos a la próxima cuídense mucho bye bye